hola viciosos y viciosas qué tal cómo estáis y en esta oportunidad vamos a jugar lo que son gesta 6 día 5 día final de gesta 6 o mapa 6 también en la cual tenemos un prestigio de 17.529 si no me equivoco este grupo 3 muchos se preguntarán o muchos quieren saber de cómo se juega una gesta 6 día 5 día final en la cual es en todos los caminos que te puede tocar como todos sabemos los gestas son cinco días cada día va aumentando un poquito más de poder de dificultad contra los luchadores en diferentes nuevos caminos ok entonces le quería mostrar más o menos si ustedes se quieren animar a jugar un gesta día 1 día 2 lo tengo grabado y en mi canal este sería el día 5 me faltaría grabar el día 3 y 4 ya lo grabar en otro vídeo ok entonces miren gesta 6 último día voy a pelear por ese camino que me toca un guillotín ok este guillotín no es complicado la verdad la verdad como llevando personajes específicos específicos para esta gesta 6 día 5 la verdad se te va un poquito a ser más fácil pero si hay personajes que no son indicados si se te va a complicar vas a tener que gastar es runas o comprar lo que necesitas pero sus lectores y muchas cosas la verdad o gloria es usar para terminar tu camino ya que es importante esta gesta 6 que te da buenos premios también hay gesta 7 que es un poquito más complicado la verdad que me gustaría jugar me han dicho que si en algunas ligas que quiero entrar pero por ahora no voy a jugar voy a juntar una para el día del free die que es este 28 27 de de noviembre así que ok continuamos ahora me toca pelear contra una un personaje conocido que es diablo la verdad que nos tiene persistencia dominación mutante los personajes mutantes reciben un 30 por ciento de daño ataque base y los personajes hábiles reciben una penalidad de 10% ok entonces mire entonces tiene que llegar por este camino hábiles o también puede otro personaje sino que un científico pero bueno miren en conclusión si tú llegas un personaje hábil te va menos 10 te va a quitar por cada pelea que estés haciendo entonces te recomiendo llevar personajes por este camino mutantes que te va a valer bastante ya que tiene un 30 por ciento más de daño que te puede ayudar entonces ya saben por este camino si quieren animarse lleven en un omega red lleve un personaje que tenga este místico bueno hay muchísimo domino pero también puede ser este nick fury porque hay en otros caminos que no te pierda generalmente que tengas tal clase no puede llevarlo al nicho y que te puede ayudar en varios caminos la verdad en los últimos caminos te puede ayudar aquí luego mostrar los vídeos hasta final así que no se lo pierdan y vean todo este con todo este camino en la cual voy a hacer de gesta 6 día 5 día final entonces ya estoy jugando varias veces gesta 6 y que ya más o menos ya estoy acostumbrado a la verdad un poco que sí 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 me faltaría lo que es gesta 7 pero más adelante esperemos jugar la revisión de marvel ustedes qué opinan en la caja de comentarios sabes que nico yo he jugado gesta 7 es igual que gesta 6 hasta más fácil comenten en la caja de comentarios yo lo voy a revisar lo voy a ver y luego sabes que tiene razón yo me equivoqué que está la cámara de marvel ya la cámara está en full hd se ve mejor ahora sí el vídeo también está en 1080 por mil 90 60 fps si no me equivoco la verdad que está bien aquí me equivoqué visión de marvel vieron ese problema que dice la verdad me equivoqué mucho al pelear contra el diablo la verdad tontamente iba a parar el personaje de la verdad pero me recuperé menos mal no se confíen tenía copia no me equivoco si ahí me confundí pero bueno no hay que dar si las bajas o pierdes tienes que utilizar gloria o runa entonces orbes que tengas en el almacén la verdad yo me confié pero bueno ya continuemos ok aquí me tocó continuar una pelea más no lo grabé me esté porque me había regenerado no me acuerdo qué personaje era ahí en la cola aproveché bastante mira como puede ver tengo mi 15 de vida completo no gasté ningún objetivo como pueden ver ningún objeto gasté nada porque no me acuerdo que me tocó en la cual él la fue un especial 1 para recuperar energía para robar vida aunque aquí doctor vudú súper una jefa que no que bueno tiene acopio que a veces te puedes confundir la verdad si por eso hay que leer los nodos ok si es mutante tienes 30% más si llega al personaje en este camino que es hábil penalidad de menos 10 ok pero bueno es muchísimo perdonar ahorita para variedad variedad para utilizar gesta 6 hasta gesta 7 también voy a animar algún día la voy a hacer también de todos los días espero que este vídeo les guste visión marvel de alguien super like active la campana de notificaciones lo que son nuevos recién sumar eso sí lo recomiendo y bueno continuamos aquí lo que cuando peleé contra doctor vudú es recomendable darle full especial 1 o especial 2 que se puede eludir la verdad no es complicado lo conocemos de personajes sabemos cómo son sus habilidades el nodo que tiene está más o menos no está complicado y es el último día de gesta 6 ojo ok bueno aquí estamos contra el gran omega red que la verdad me encanta este personaje te ayuda muchísimo lo que es esta lo que es el acto 6 te puede ayudar en muchas misiones y reclamar en misiones nobleza super misiones porque secundarias también te puede ayudar es bueno recomendado la verdad sí visión marvel si tienes maestría suicida este personaje te va a ir de maravilla la verdad yo no lo tengo la verdad tengo para habilitar sí pero daría en otro vídeo de cómo utilicen mis suicidas pero más adelante visión a veces si tú quieres saber todos los vídeos lo dejará acá una pestañita acá un link para que vean los que es día 1 gesta 6 día 2 si no me equivoco gesta 6 y es el día 5 me faltaría al día 3 y 4 que lo voy a hacer en otro vídeo más adelante ok pero bueno aquí está lo vencimos acá doctor voodoo casi se me complica lo admito por poco por poco pierdo también pero bueno ya estoy mejorando la verdad ok sí aquí aquí no pude avanzar ya que un problema me quedó me quedó dormido lo admito mi camino que me faltó mi compañero me lo hizo pero no era complicado la verdad lo admito ahí me quedé avance tempranito avance más camino dije voy a avanzar un poquito más para ganar más puntos ya que como no avance en los demás caminos dije voy a hacer voy a sacar acá más puntos entonces voy a pelear contra este personaje que es ardilla lo conocemos chica ardilla no es un personaje complicado la verdad no es que guau nico es difícil no que tiene dominación mutante nivel 2 personaje mutante recibe un 30 por ciento más de ataque entonces aquí voy a beneficiar un poco más la verdad hasta que aquí por generar un poquito más de vida el camino que logiste por la derecha la verdad este camino es más fácil recomiendo si quieren ir aquí y peleen por este camino que está chica ardilla le puede estar también es ron y en la cual es la guerra un poquito más fácil tenía otro vídeo que había grabado pero se borró una parte así que no puede grabar tampoco la verdad si se me complicó un poco la versión más a veces cuando tú grabas estás te das clic en grabar se te complica o no te no te das cuenta que está grabando y estás peleando me ha pasado la verdad también en varios vídeos que tiene que otra vez hacerlo pero aquí en gesta ya no lo puedes hacer tienes que esperar otra vez que se acumule gesta 6 para poder jugar entonces ya se te complica ya tienes que hacer otros vídeos entonces ya no se puede pero bueno continuamos continuamos con esto y son marvel con esta música también que está la música no sé si le gustó ustedes en la caja de comentarios sabes que nico yo también juego gesta 6 y voy a portar al camino comente en la caja de comentarios el camino más fácil el camino más complicado comentenlo para que muchos audiciosos lo vean y también respondan o yo lo voy a responder con un cuarzoncito ya se va a decir marvel ok lo derrotamos ahora vamos a pelear contra bestia que lo que la verdad este pelonaje me da cólera porque me salió de 6 estrellas hace una apertura anterior bajar al link para que vean mi reacción que la verdad no me gustó lo que pasó pero bueno que se puede hacer a veces así las peleas no a veces así es la suerte toca pura basura acá mutante otra vez más de 3% de daño si es un tecnológico es un 15 por ciento más también por ciento más ok ok vamos me tengo que dar con todo estos caminos la verdad para ganar mérito ahí porque no he hecho unas peleas me faltaron la verdad pero bueno les recomiendo que gesta 6 no es tan complicado como mucho parece mucho me dicen nico hace este vídeo no sé cómo sería el día 5 de gesta 6 creo que es complicado creo que es no voy a poder promedio la verdad no es nada difícil nada complicado se puede pasar puede hacer gesta 6 pero siempre hay que dar coordinación o dar caminos en mi alianza en la que estoy la verdad aquí ya gesta 6 avanza en el camino que ustedes quieran la verdad pero si todos los caminos hay que recorrer porque si te olvidas uno pierde a los premios y ya es otra cosa la verdad bueno bestia esperanaje fácil no es nada complicado a la verdad les mentiría que es un guau es difícil no no es difícil de margen se puede jugar se puede se puede hacer todo la verdad con cualquier personaje puede pasarlo contra bestia no es difícil nada que servicio de margen la verdad como también hay nada complicado a por acá más de micrófono que escucha mejor para que pueda escuchar bien el audio con un poquito de musiquita para relajarlo me hizo de margen vea todo el vídeo hasta el final dale un súper la ya sabes eso de margen lo común y lo que son nuevos suscríbase a mi canal ya que siempre hago contenido de margen con variedad de apertura gestas guía información noticias vídeos mi supermisión secundaria mis este misiones mensuales maestrías que también tengo por ahí vídeo mi maestría mis avances del juego tengo muchísima variedad de con el juego del canal de mario contra los champions y también redes sociales acá para pelear con ronny el especial 1 y el especial 2 es inbloqueable nada más nada de otro mundo pero es fácil de eludirlo entonces fue a nick dije pero puede ver también a este omega red la verdad dije la contra ni la verdad me bajaron un poquito de vida pero no es mucho menos 10 de penalidad la verdad nick fury es un personaje muy bueno un personaje la verdad uno de los mejores personajes en lo que es su habilidad de este hábil ok que especial 1 especial 2 daño un daño abismal la verdad para que el daño sea muchísimo más hay que darle golpe medio para que genere más daño ok ahí también guau mire ese mire ese año que hace la verdad papá me bajó 4 por ciento de vida nada más por la penalidad y nada más la verdad golpe bajo golpe medio direccional para que genere más daño disculpe ok continuemos voy a pelear contra pícara el nodo no tengo sí sí voy a quitar nodo ok vamos a pelear contra el personaje para terminar lo que es este camino de gesta 6 día 5 día que no es tan complicado especial 1 es inbloqueable nada más pica entonces nada más hay que darle full especial 2 o pues se puede eludir el especial 1 sí manteniendo tu distancia con destreza que tengo no se te va a complicar la verdad entonces continuemos creo que esta última pelea porque no iba a pelear contra el capitán en infinity world porque no tengo el personaje específico para derrotar no tengo imperio para bajarla más rápido otro personaje que genere más daño la verdad si lleva a nick fury contra el iron man se me va a complicar un poco entre verdad no creo no quiero perder mucha vida para pelear con el jefe final no no sé si lo grabé también eso creo que sí no me acuerdo ah no ok continuemos inbloqueable miren este este lag aparte me equivoqué lo admito tontamente vieron que dije hace un rato especial 1 se puede eludir sí pero tontamente no lo hice y ahí está los efectos miren ese lag también mi celular es una 50 se me está poniendo difícil la verdad lo que tengo que hacer ahora es cambiar el celular más adelante no por el tema vamos a decir diciembre está en menos precio los celulares para aprovechar un celular un xiaomi pero ya que creo que un xiaomi me puede ir muy bien pero que sea de 6 de memoria ram la verdad para que sea un poquito más fluido el juego ya que tengo unas 54 gb de memoria ram y 3 64 días por espacio entonces me va bien pero ya durante estas estas actualizaciones ya se me está poniendo un poquito lento en a la hora de grabar vídeos o en la hora de pelear guerra entonces no me conviene porque puede dar bajas ok no es nada de bug ok lo estoy diciendo con anticipación porque pues no nico porque está la gea es por eso yo borro mi espacio por mi memoria pero igual se para llenando que tenemos ya no peleaba acá contra él porque la verdad dije no pelea contra él porque voy a dar voy a perder tontamente personajes espero que un compañero le dé ok pero bueno dice mar que tal le gustó la gesta 6 día 5 anímense vayan por gesta 6 todos los días y que pueden ok pero si tiene que comprar tu ticket dice mario me voy a decir el ticket te vale lo puedes comprar con runas o comprarte de verdad o con oro con insignia con cualquiera de esos métodos puedes comprar las tic que te pide 15 tickets por cada por cada pelea de gesta que por cada día día 1 15 de tic que día 2 15 de tic que tienes que comprar lo que te vale oro igual y bueno es esto la campanita de notificación y como nos vemos en el próximo directo o vídeo comenten nos vemos